hola a todos chicos ahí estamos con TheGamesFF y bueno estamos con FIFA 14 con el modo manager y bueno estamos con el partido de liga contra el Cardiff City y con el partido de liga también contra el Chelsea en este vídeo que bueno como sabéis debería haber hecho el partido contra el Cardiff City en el anterior vídeo pero como ya sabéis el FIFA de repente se me apagó y bueno decidí ahí ya terminar el vídeo así que bueno vamos vamos a ver cuántos días tenemos vale tres días de descanso van a tener los jugadores para el partido contra el Chelsea así que tengo que hacer cambios y bueno como ya sabéis bueno ya estamos casi en el final nos quedan seis partidos son cinco de ligas y el último partido como veis va a ser el DFA Cup la final contra el Everton así que bueno a ver si podemos en ese último partido ya del modo manager de FIFA 14 hacerlo bien y por lo menos ganar la FA Cup y bueno y también a ver si podemos terminar segundos en liga porque la verdad que está ahí la cosa el Manchester City tiene dos partidos más ahora mismo cosa que si yo ahora mismo gano los dos partidos que tengo estaría segundo por un punto me pusiera si estaría segundo si gano los dos partidos que tengo ahora contra el Cardiff y contra el Chelsea en caso de que empate uno ya me estaría por delante el City y encima si pierdo contra el Chelsea me puedo adelantar si me puedo adelantar me puede adelantar no sé cómo iría la cosa por goles pero estaríamos empate a punto si me puedo adelantar así que venga ojito con el Chelsea y lo he dicho venga hay que intentar ganar los dos partidos vamos a intentar hacer la segunda posición como la segunda posición como he dicho en liga pero bueno para intentar quedar más arriba no a ver ayer por David Luiz hay que hacer bastantes cambios un poco va por Enderson Allen por por Draxler Sturridge por Yago Aspas Luis Alberto por Benzema y yo creo que ya sí 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 yo creo que ya vale pues nada bastante cambios en la plantilla a ver si podemos ganar este partido venga leyenda seis minutos despejado en el campo de jugamos en el campo del Cardiff así que venga a ver si podemos ganar bastantes cambios que he tenido que hacer porque hombre prefiero ganar el partido contra el Chelsea que no sé que ganar este claramente pero bueno no es que hay que ir a por los dos partidos hay que ir a por los dos partidos así que venga vamos a ver porque si no no sé podemos terminar incluso cuartos en liga así que hay que hay que ir a por los dos partidos y a por los partidos que quedan ya de liga hay que intentar ganarlos así que bueno venga vamos con el partido venga y a ver si terminamos ya el modo carrera del FIFA 14 porque ya está ahí el FIFA 15 asomando ya casi la demo ya vamos ya ya la habéis visto increíble para que fuese una demo está muy bien hecha además bueno el FIFA 14 increíble que tengo unas ganas porque mira eso solo era la demo ya ni me imagino el FIFA 14 entero que por cierto lo he reservado lo he reservado hace hace unos días así que bueno lo dije por twitter lo que tenéis twitter pues seguirme para informaros de este de todo lo que cada día digo de qué va a ser el vídeo digo hoy subo un vídeo de esto o hoy subo vídeo de fórmula 1 online o hoy subo vídeo de fifa trayectoria de fifa modo manager o hoy no hay vídeo porque no sé qué hoy no hay vídeo porque descanso o también cuando me compra alguna cosa un juego o algo cuando lo reservo cuando algo importante no para el canal me compro pues también lo digo por ahí así que bueno solo por eso os digo no que me sigáis en twitter para enteraros no así que venga vamos a centrarnos ya en el partido a ver este balón no haya guaspas no no llega así para no hay un golpe que no voy a fuera vale fuera no está o sea fuera de ellos venga sacamos a ver vaya pase pues también aquí en el medio tío están todo metidos hay joder están metidos que no vea no hay hueco casi vamos joder y ni le da a sterling de cabeza venga va hay ahí he jugado rápido tío tenía miedo de perderla cuidado con ese rebote vale arriba vamos a ver luis alberto vamos vamos en buena pero ha perdido más tiempo tío en a la hora de controlar que no vea vamos vamos ahí era difícil ahí el tiro venga va 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 a ver si la robamos aquí si venga va vale venga buena 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 a ver va no llega tío joder venga va que hemos empezado ya bien más o menos bajamos cuidado que le va a dar pase a este vale venga fuera de juego buena buena va a llegar no vale sí uff uff apenas eh hay tú hay creía que él me la había quitado y había empezado a pulsar el botón para presionarle a la donde va con el paso ahí que está coutinho al lado hay uno al lado estaba ahí tío iba y no sé empieza quería dar un paso ahí por todo el medio por miles de piernas que había por miles de piernas que había ay qué pena qué pena que no ha pasado eso venga vamos cuida por el medio mira lo que he dicho uff menos mal que se lo hemos quitado venga vamos no salen a la madre mía normal buena buena joder enderson eh buena 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 enderson venga vamos a ver vamos a ver el córner buff muy abierto a ver penal no 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 ya ya no me tengo que hacer ilusiones venga va minuto 34 0 0 de momento con pocas ocasiones esto a ver si llega vale llega 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 ah tío estaba el otro esperando a que no sé a que haga algo pero vamos estaba vigilando de una forma hasta que mira ha hecho solo eso y ya me la ha quitado se ha tirado encima venga 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 vamos ay vean hay que pena venga no nada 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 todo nada cuando pase por arriba hay casi bien cuidado, cuidado vale, buena joder, que lío cuidado, cuidado, cuidado vale, venga vámonos arriba a ver a ver si llega vamos Sterling dale bien venga tío dale bien he dicho no mal joder venga minuto 45 pues hemos tenido ahora una buena tío lo malo es que todavía estaba votando el balón y por eso nada mal venga tío hay que meter gol tío porque joder es que ya verás vamos a quedar empate o peor vamos a perder venga va ganando mira el Chessio va ganando 2-0 al Arsenal joder venga tío hay que meter ya hay que meter ya porque va a pasar lo mismo de siempre es que venga tío vamos a centrarnos ya bien no 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 venga va no me tengo que precipitar tampoco a ver joder al medio tío venga se gira un medio joystick macho para ajustarla con cuidado joder una buena 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 vamos vamos que haces joder se le ha ido ahí el balonmazo no sé que ha hecho bueno venga vamos hay que tomarse ya esta segunda parte bien en serio este trocito porque si no luego no voy a meter gol ya verá joder es que no el portero madre mía ahora se va a estar parando todo bueno 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 entra le vamos buena ayer buena buena menos mal venga 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 vamos a ver venga primer cambio a ver nosotros bueno minuto 59 todavía no nos esperamos todavía hacer algún cambio que mal que mal una buena buena a ver cago yo aquí con Luis Alberto joder tío qué puto árbitro macho tío me ha puesto en medio y no ha podido pasar Enderson la frena de una forma tan lo justa para que no le dé tiempo a llevar al balón venga va macho se van a poner a tocar ahora mira yo voy a ir a lo loco buena 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 vamos casi casi otra vez el árbitro joder tío qué ha hecho es que cómo están tío aquí en el medio es que es imposible en serio vamos que no estamos en la misma de siempre mira y otra vez que la roban todo el tiempo tío yo no sé madre mía que definirse tío a ver voy a meter a Sturridge cambiamos a Coutinho meto a Ramsey no sé qué madre mía que definirse en serio fuera de juego venga estamos es que no están haciendo nada estamos casi todo el tiempo ahora venga venga tío joder venga buena 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 a ver venga tío y se para eso que iba casi a la cuadra bueno no sé a ver vamos a verlo me ha dado una sensación de que iba a la cuadra es que joder mirad cómo iba chaval madre mía ya no sé cómo qué hacer ya no sé cómo tirar venga va un córner yo que sé vamos 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 qué suerte qué mala suerte tengo tío y baila justo al defensa tío justo al defensa nada nada es que mala suerte madre mía bien bien por fin vámonos venga minuto 81 lleva el gol venga buena buena crea que se lo iba a parar otra vez eso lo he visto más normal más normal que se lo pare que otra cosa porque así ha pasado al lado suya el balón vaya nada tonto el portero así os lo digo porque se para unos ahí unos tiros que no sé cómo se lo para y esta que le pasa al lado nada mira lo más fácil venga voy a poner ya esto defensiva ultra defensiva ya pongo ya porque que es casi una pesadilla madre mía va a ser ahora también una pesadilla aguantar nos va a hacer esto ya a largo cuidad con los centros capitán venga tío no me lo creo tío no me lo creo esto ya es no sé que ya le he dicho que ya cada vez siempre pasa algo tío metes tú estás así media hora nada flipas no puedes meter gol metes gol y luego la siguiente jugada que tienen penalti o lo que sea tío que me tengo de una forma madre mía que ya flipo tío ay me va a tirar ya venga vamos 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 probamos rápido los balones mejor tenemos para alguna ocasión buena venga vamos no vale ya creía que se iba a ir el balón oh que buena bien toma por fin tío te lo juro si sacaba eso el defensa si lo sacaba el defensa tío me cagaba en todo mira mira es que cuando he visto ese momento cuando estaba corriendo por el balón el tío aquí ahora digo como lo saque me da algo tío me da algo en serio venga ya ultra ofensiva uy ultra defensiva eso y ahora sabes ya verás ahora cogerán y meterán un golazo así no no quiero mira vamos a ya verás ya verás ya verás joder que buena que buena como se nota que está en el campo es el que le ha dado la asistencia a sterling en el primer gol y ahora bueno ha sido más o menos su gol solo que se la metió el defensa así que bueno termina la pesadilla de este partido madre mía joder anda tú que pasa no es la primera vez que hacen esto a veces no sé por qué mira termina ganando partidas y no sé qué hacen no lo entiendo yo esto nunca mira ese se supone que soy yo negro no entiendo que pasa nunca lo he entendido durante todo este modo manager en el FIFA 14 cuando salía eso o en el FIFA 3 también no lo he entendido pero bueno venga hemos conseguido los tres puntos sufriendo pero bueno ahí están los tres puntos mira 4-0 el Chelsea al Arsenal madre mía el Chelsea que seguramente tiene un equipazo a ver venga vamos a por el partido contra el Chelsea hay que intentar ganar este partido a ver vamos a intimidar a José Mourinho intimidar venga a José Mourinho madre mía ese hombre como se va a poner ahora en la sala de prensa me voy a empezar a decir de todo a ver Eto'o venga a ver leyenda 6 minutos lluvioso joder tenía que llover a ver Coutinho Estelle metemos a Ezequiel ahí está Coutinho no sé podría sacar a Ramsey perfectamente venga sí vamos a sacar a Ramsey y luego meto a Coutinho vale vale está bien está bien la cosa venga vamos con el partido leyenda 6 minutos lluvioso venga anda tú si me ha olvidado lo de la CPU ah bueno pero lo puedo enseñar desde el menú ahora lo enseño ahora mismo venga vamos ya rápido en el partido vamos a ver antes de eso la alineación a ver qué jugadores tienen jugamos en nuestro estadio en el Anfield ya jugamos una vez en su campo que no me acuerdo cómo quedó no se me acuerdo si empatamos o perdimos algo así fue no me acuerdo del todo bien pero bueno Thiago Silva tiene a Thiago Silva capitán ya lo estoy viendo check en la portería mira lo Thiago Silva Ramírez este se 100 o no mata vamos a ver primero va a salir la clasificación mira bueno en Manchester City sigue teniendo dos partidos más que nosotros joder a ver venga aquí está la nuestra en once titular vamos que hemos estado luchando toda esta temporada aunque bueno no Pogba vino en el mercado de invierno y Ramsey también de verdad a ver Azpilcueta Kei Hiltia Osilva Cole Michael Ramírez Moses William Juan Mata Hazard Oscar en el banquillo y Terry joder espero que no entre ninguno de esos Mata William Mieto madre mía tiene implantilla y Hazard y Oscar en el banquillo no tiene implantilla ni nada yo no sé como el Chelsea va a cuarto bueno espérate digo ahora cuarto y como me gano en este partido ya no me irá cuarto irá tercero a ver ay venga buena buena ya hemos tenido la primera tío a ver venga a ver Luis esto es otra cosa tenemos un un delantero ahora mismo killer no como antes Luis Alberto vino 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 ala tío que ha pasado guau venga buena bueno estamos bien estamos bien cuidado no para que ver el pase ahí cuidado bajamos 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 cuidado con el pase al hueco vale vale uy uy cacho pase cuidado madre mía bajamos tú cubrir ahí los centros madre mía no no suerte tío mira y siguen la siguen teniendo y ahora falta joder como no y ahora mira amarilla para joder aquí mira había cinco tíos en el suelo espérate ya verás que me meten gol de falta espérate no 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 piche uy no no vale no así no vas a meter ninguna venga vamos que habíamos empezado muy bien a ver ester uy ester no tío no hay que ir así a lo loco ay qué pena venga cuán rápido eh cuán rápido eso es lo primero ya se ve uy uy cuidado no hayamos a lo loco fuera juego ¿no? vale 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 no hostia vale vale ay me ha hecho el regate a ver venga tío no va a llegar joder el balón tío se queda ahí votando delante suya para que lo coja joder que ha visto salen bien tío salen bien ay mira qué equipazo tiene el Chelsea tío que así os lo digo eh no la no la sabía aprovechar no sé bueno en Champions no sé cómo están uy vale 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 fuera suya ¿no? vale sí ¿dónde vas tío? si le doy el pase a Ramsey que está adelante es que esto en FIFA 15 por favor no que den que den los pases donde quieren eso no por favor venga vamos vamos a seguir mira Ezequiel nada así ninguno cuidado uy vale vale venga tío madre mía no empecemos no empecemos y la coge en serio tío a ver hay que pena ha pitado falta vale bien 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 a ver aquí nada están bien aquí ahora defendiendo ay mira se ha adelantado justo mata tío cuidado por ahí que no hay nadie hostia falta uy espérate que ha sido falta menos mal que le he entrado por detrás menos mal venga amarilla venga vamos a relajarnos ya ya si metía eso ya flipaba en colores anda tú que no estaba encima estaba en la barrera se me ha olvidado que mira como salen de la presión de un toque venga va no mejor menos mal uff a ver si hago encima vale buena vamos Ezequiel fuera suya a ver no veía ni el balón no sabía si se había ido ya el balón o yo que sé madre mía que saco rápido y mira lo que me pasa a ver a ver uff casi a ver cuidado cuidado vamos vamos cuidado que hace piste tío no ya que si se llevase rebote y entraba el balón ya que flipaba en colores cuidado madre mía chaval está llegando nosotros ya que hemos dejado de atacar pero completamente prefiero de tirar o algo así no me he equivocado tío me he equivocado de botón venga venga vale fuera juego vamos 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 venga córner buena buena vamos a ver el córner vamos a ver vamos a ver va bien vamos David Luiz que has hecho David Luiz que has hecho chaval como le ha mandado yo ya creía que iba a ser gol eso joder yo creo que no quería meterle gol al Chelsea como es su equipo seguramente vamos bueno venga final en la primera parte 0-0 Liverpool Chelsea venga vamos vamos a ver hay que intentar aguantar estos estos minutos ya que quedan bueno minutos esta parte esta segunda parte entera así que venga aguantar vamos hombre ganar más bien es que lo veo difícil mira joder cuidado no sabía tío vale 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 joder cuidado menos mal venga frajo es imposible quitársela así cuando pasan a nuestro campo es imposible quitársela bueno y en su campo también madre mía tío que coño estoy haciendo pop up donde vas nada tío se que se veía venir se veía venir ala 1-0 0-1 bueno da igual gol de todo minuto 53 nada no puede caer más esto joder venga tío venga vamos que se puede tío si no ponemos se puede hay que ponerse claro no estar así aguantando solo madre mía tío si es que van todo rápido te la quitan rápido luego tú entras nada no se la quitas ni por cojones mira mira y sigue y sigue mira y sigue y gol mira casi madre mía lo que ha faltado es que flipante ya quien ha entrado Hazard bueno para rematar ya el partido yo creo a ver esto ya no se no se que ha hecho ahí tío deja pasar el balón y sabe que manda para ellos no ah no para nosotros hostia que va así no me voy a meter tío un pase coño por lo menos un pase tío nada 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 el segundo no madre mía como la clavan tío como la clava el jodido de todo mira como la ha puesto tío es que es que ya no es que ya no tío ya como la pone tío ya nada ya es que me he cansado ya tío de que pasen estas cosas todo el tiempo no mira tú tranquilo ellos van a terminar saliendo ahora aquí yo estoy así mira dando vueltas como un tonto para qué para nada se están cansados los jugadores solo eso mira 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 toma han salido yo corriendo como un tonto ha tardado ha tardado eh bah qué mal tío qué mal ajustado acabo de tener una para meter el gol vale venga córner vamos espera te voy a hacer un cambio Coutinho me han visto me acabo de poner ahora en serio mira ahora me he puesto en serio no te jodes ahora cuando ya voy perdiendo 2-0 a ver a ver a ver vamos buena 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 coge el balón venga buena buena vamos venga tú que sí va a ser difícil tío se van a poner a tocar no es que lo veo que no se van a poner a tocar ahora a no ser que haga una jugada perfecta yo y meta gol pero que joder mira van a estar ahora menos mal vale buena buena vamos se puede se puede venga vamos arriba no hay vale 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 yo creo que es mejor ya dejarle salir mira Es que es flipante, tío Ya no flipo en alguna cosa Por fin Venga, vamos Venga, tío, tarda media hora Joder, qué pena, tío Le tiene que dar justo ahí Justo ahora Que saben todas, mira Y me la quita, haciendo esa cola de vaca, tío Aún así, haciendo esa cola de vaca Que es una cosa rapidísima Coge y mete el pie y me la quita Venga, y seguirá con el balón Venga, toma, falta Que si no, no te quedas a gusto, tío Venga Bueno, mira, mira, mira Entra, entra Torres Cómo, cómo pita la afición, eh Cómo estaba en el Liverpool Cómo se ha puesto a pitar, sí, sí Bueno Nada, dos minutos de añadido Ya que no queda nada Hasta que lleguemos Si llegamos, claro Nada, nada, nada Nada, hemos perdido 2-1 Bueno, ya Voy a jugar Venga Bueno, que no nos metan en el tercero Mira, sí, lo meten, lo meten No has visto, lo he hecho Lo meten Bueno, ya me da Mira, Torres, chaval Torres encima Ya que mira Me daba igual ya Porque es que mira Y ahora pitar al final Si ya no, no, no pita, tío ¿Qué es lo que hace, tío? ¿Qué es lo que hace el árbitro? ¿Quieres pitar ya? Que has añadido dos minutos Has dejado un gol Has dejado a Kisaki Y sigue todavía Mira, me meterá en cuarto ya Mira, por fin Le ha costado, tío Madre mía Nada, chicos Era imposible, tío El Chelsea Es que madre mía Mira, el Arsenal 1-1 Ha empatado en el Newcastle Le metió cuatro, creo Joder Bueno Draxler ¿Qué nos dice? Gracias Por todos los minutos Con los que estoy contando Quiero seguir demostrándote Mi valía Mister Nada Bueno, chicos Muy difícil la liga Es que ya, tío Ha sido imposible Contra el Chelsea Ya que También se os digo La verdad No, claro No hay ganas Ya como está El FIFA 15 El FIFA 14 Uy, el FIFA 14 El FIFA 15 La demo Ya que No hay ganas ya Bastantes de jugar A este FIFA 14 O no Me vas a decir que no Me vas a decir que no Es verdad también eso Ya que Quiero terminarlo ya Pues por terminarlo Así os lo digo Pero es que Buf Estoy sufriendo ahora mismo Mucho, tío En cada partido Porque es que ya No me he esfuerzo Casi nada Claro, no es como antes Así que bueno A ver si terminamos ya esto Y ya Ya bueno Y ya empezamos Otra cosa nueva Ya en el FIFA 15 Por madre mía La verdad es que aquí Sufrí bastante Así que nada Chavales Esta ha sido todo Espero que os haya gustado el vídeo Les haya gustado Si os quedan en la temporada De los vídeos Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Así que nada Hasta el próximo vídeo Adiós